Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. La luz de un nuevo día venció la oscuridad. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Vamos cantando al Señor, Él es nuestra alegría. Que brille en nuestras almas la luz de la verdad. Por la salud y pronta recuperación de María Elvia Oliver Méndez. Por José Luis, José Luis, Maribel, Marcela y Tomás Junior. Por la salud de María Estrada. Y por la salud de Verónica Castro y Berenice Jackson. Sí. Ven a la misa todos los días. Que Dios los bendiga y les conceda los anhelos de sus corazones. También hoy cumple años, Emilia Nava. Bueno, no dice aquí a dónde está, pero a donde quiera que se encuentre, le deseamos muchas felicidades a Emilia y a todos los cumpleaños del día. Vamos a regalar un aplauso a los cumpleaños de hoy. Muchas felicidades. Que Dios los bendiga abundantemente. Los saluda la comunidad del Zapote. Acá en la parruquia de la Santa Cruz de Loloapan Guerrero. Vamos a pedir hoy también en esta misa, mis hermanos, por el padre Luis Toro, los apóstoles de la palabra. Y los sacerdotes que nos dedicamos a explicar la Biblia a la gente. Porque es ir contra corriente. El sistema ya está hecho. Entonces es fácil decir cualquier cosa ya. La bendición, váyanse. Y el católico sigue como una llanta dando vueltas en la misma rodada. Y eso es lo que yo no quiero hacer. De mi ministerio, uno más. Ojalá que podamos lograr algo, hijos. Que por lo menos cien. Que por lo menos cien se puedan salvar. Cien. Si logro cien va a ser una ventaja. El buen pastor tenía cien ovejas. Por eso mi tarea de los cien. Ojalá. Porque no todos los que vienen a misa la van a armar. Pero ojalá que ustedes procuren meterse dentro de los cien. Ánimo pues. Vamos a orar hoy también por la nueva presidenta de México. Por todos los que gobiernan el país. La Biblia dice así que hay que orar. Pablo le recomienda a Timoteo que se ofrezcan oraciones por los representantes del Estado. Y también los invito a orar por los migrantes, nuestros hermanos que sufren, los que están batallando, arreglando documentos migratorios. Que Dios les conceda lo que piden los enfermos, los más necesitados de nuestra parroquia, virtual y presencial. Ánimo pues. Seguimos en la rifa. Para ayudar a los doce sacerdotes del decanato de Teloloapan. Ahí están los números de teléfono. Una motocicleta de último modelo. Y diez mil pesos. Y tercer premio, un puerquito. Así que ahí está la cosa. Para que nos ayuden si pueden. Y juntos vamos avanzando. Bendiciones. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso. Yo confieso. Ante Dios Todopoderoso. Y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y emisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen. A los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí. Ante Dios nuestro Señor. Amén. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad. Señor, 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 ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Señor, Señor, Señor de piedad, Señor, Señor de piedad. Vamos a orar hoy también por los coros de nuestra parroquia. Ya tenemos dos, uno por allá y acá estas hermanitas que apenas empezaron y van avanzando bonito, como ven. Nosotros no presumimos lo que no tenemos, con lo que tenemos vamos saliendo adelante y pido hoy por ellas, por el coro, para que Dios las siga bendiciendo. Y un hombre que, hombres, anímense a tocar la guitarra, métanse al coro, hagamos algo pues, porque si no se van a morir sin hacer nada. Ay, si se muere una vez que nunca hacen nada, ya no me mandan a llamar cuando se muera. Yo ya no quiero venir a hacer misa por esa gente, pachorruda. Hay que hacer algo, hijos, hay que hacer algo. Felicidades, hijos, y ánimo. Ahí van, ahí van. Señor Dios, que en tu admirable providencia dispusiste que el reino de Cristo se extendiera por todo el mundo y que todos los hombres fueran hechos partícipes de la redención salvadora. Concédele a tu iglesia ser sacramento universal de salvación y que a todos los hombres les sea anunciado tu Hijo como salvador de los pueblos y de toda esperanza de las naciones. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bien atentos. Vamos. De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados. Porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo. Obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal. A ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros. Pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden y egoísmo. Y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Y él nos dio la vida con Cristo y en Cristo por pura generosidad suya. Hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado. Y con él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra por medio de Cristo Jesús la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras para que nadie pueda presumir. Porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. El Señor es nuestro dueño. El Señor, reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. El Señor es nuestro dueño. El Señor, reconozcamos que el Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es nuestro dueño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo. Porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. El Señor es nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño. El Señor es nuestro dueño. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Lucas 12, 13. Lucas 12, 13. En aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de una multitud, un hombre le dijo, maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Y dirigiéndose a la multitud, dijo, eviten toda clase de avaricia. Porque la vida del hombre no depende de los bienes que posea. Después, les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha. Y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces, podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato. Esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo ven? ¿Quieren estar así parados o sentados? ¿Cómo quieren? Sentaditos, pues. Descansen. Al que le toca sufrir es a mí. Pero ustedes no, porque vinieron a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que han escuchado hoy? La palabra de Dios. Y al escucharla tenemos una invitación. Que allá afuera tenemos que ir a practicarla. Hoy no nos vamos a tardar mucho. ¿De acuerdo? Nada más vamos a aprender una cosita. Que nosotros somos la iglesia de Cristo, hijos. Y debemos de sentirnos orgullosos de eso. Es Efesios que hemos empezado a leer ayer y hoy. En el capítulo 2 estamos hoy. Miren, primero leímos a Gálatas unos cuantos capítulos. Si usted sigue la misa todos los días, lleva una secuencia. Y evidentemente que usted no es el mismo. Que alguien que escuche la misa una vez sí. Y a los tres años vuelve a oír algo. Pero los que llevan una secuencia acá con su servidor, vamos aprendiendo. Porque hay un orden. Y entonces esto a usted le va a abrir un panorama increíble. Por eso no se pierdan las misas todos los días. A las seis de la mañana, con el favor de Dios. Hasta donde Dios me preste que se me reviente el mecate. Ahí vamos a estar. Agradezco a ustedes que permiten que entre a la intimidad de sus hogares. Al comedor con ustedes. Y acompañarlos. A los que están conduciendo y me dicen que van manejando y escuchando la palabra de Dios. Los que pueden saquen la Biblia. Los que no. Si están manejando no la saquen porque es peligroso. Y se me vaya a ir uno de los que me escuchaban. Y no, mejor no. Mejor tranquilo hasta llegar a su casa. Y apunta las citas de la Biblia. Porque la palabra de Dios es luz para mis pasos. La palabra de Dios es luz para mis pasos. La clave del éxito está aquí. Efesios 2.1 Ustedes estaban muertos. Bola de muertos. Estaban muertos. El pecado mata. El diablo nomás vino a matar. Y a hacer daño. Pero nosotros tenemos una oportunidad. Escuchen. Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados. Porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo. En otro tiempo vivían disolutamente como si Dios no existiera. Fiesta patronal. ¿Se acuerdan ustedes? Ahí afuera están los borrachos. Pero ahora ya están empezando más o menos. Ahí van más o menos. Antes ustedes celebraban sus bautizos con borracheras. Bodas borracheras. Bodas borracheras. Y por eso yo les dije, no, tengan cuidado porque las cosas se pueden poner feas cuando uno no respeta a Dios. Porque son sacros, son sacramentos. Y el día de tu sacramento te pusiste a borracharte. Y las consecuencias. Algunos de ustedes que son capaces de ver más allá de donde ven los demás. Se podrán dar cuenta que las consecuencias son muy trágicas. Soy profeta, no lo olviden ustedes. Entonces no hay que mezclar Dios y el diablo. Ahora si usted me dice, padrecito, quiero hacer una fiestecita y vamos a echar chelitas. Y vamos a emborrachar a medio mundo. Está bien, pero no pidan misa. Para que así no haya problema. Es menos la desgracia así. Que cuando vienen y se presentan ante Dios y llegando allá comienzan con su desastre. Entonces es doble, doble pena para ustedes. Mejor, mejor díganme, padrón, yo no quiero misa. Así nomás. Pero porque unen las dos cosas, ahí está la desgracia. Y Dios es celoso, ¿no? ¿O a poco Dios le va a gustar que bailen ratito con él y ratitos con el diablo? A ver, un hombre, ¿le gustaría que ratitos baile con él y al ratito con otro? Que le ande metiendo mano a su vieja? Perdón, ¿a su esposa? A ver, lógica. Y ustedes creen que Dios no siente lo mismo cuando nosotros coqueteamos con las dos cosas. El mundo y Dios. Escuchen. Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo. Pero ya no. Digan conmigo. Pero ya no. Pero ya no. Pero ya no. Eso es lo importante. Si no entramos en ese proceso, estamos fritos. Estamos viniendo a perder el tiempo a misa. Yo no quiero que usted la pierda. Tampoco que me le haga perder a mí. Hay que cambiar, católicos. Hay que cambiar. Vivían según los criterios de este mundo. Vamos fuerte, vamos fuerte ahorita. ¿Somos cristianos, sí o no? Hijos míos, ¿somos cristianos, sí o no? Sí. Los cristianos tienen prohibido celebrar Halloween. Se están revistiendo de bruja, de demonio, porque es consagrar la vida al demonio. El 31 de octubre se celebra el día de Satanás. Y ese día nacieron los protestantes. Y el padre de la mentira es el diablo. Y el diablo lo que hace es dividir. Y ese día se celebran misas satánicas y sacrifican personas. Los satánicos, los brujos. Y en 2 Corintios 11, 14, dice que el demonio se disfraza de ángel de la luz. Se disfraza. ¿Y qué hace la gente el día de Halloween? Se disfrazan de. ¿Y el diablo qué hace? Se disfraza. Por eso nosotros no nos vamos a disfrazar. Nosotros nos vamos a revestir de santos. Vamos a celebrar la vida de los santos. En otro tiempo hacían ustedes esta desgracia. Y la gente, fíjense cómo el diablo engaña. Y les dice, no es que no es malo. Es bonito, pobrecito de los niños. Es tradición. Esa tradición nos la vendió Estados Unidos. Y nosotros les compramos cualquier basura. Allá andan, allá andan vestidas de brujas y todas pintarrajadas. Me da mi calaverita, me da mi calaverita. Te voy a tu calaverazo. Tú eres cristiano. Un martillo en la nariz, qué cosa. Me doy a entender. Antes vivíamos así, pero ya no. ¿Cómo dije? Pero ya no. ¿Qué dije? Pero ya no. Ojalá, pueblo de Dios, miren. Estoy abatallando porque no crean que esto cae bien. Uno que otro dirá, ah, ese padre está chiflado. Sí, es bien bonito. Era pedir. Y entonces disfrazas a tus niños y los consagras al demonio. México es un país muy religioso. Pero por eso el diablo lo está atacando más. Y hay gente que adora la muerte. Y detrás de esto está la muerte, ¿no? Detrás del Halloween, la muerte. Y ustedes qué quieren, vida o muerte. Es peligroso, hijos. Entonces, por eso los brujos son sacerdotes del diablo. Las brujas son sacerdotisas del diablo. En contraposición con los sacerdotes de Dios. Entonces, por favor, esto hay que quitarlo, hijos. Somos cristianos. Ahora, si alguien de ustedes quiere hacer eso, está bien. Pero acto seguido, el día que haya misa otra vez acá, no venga. Ya no venga. Por favor, no vayan a venir. Porque estarán en un pecado terrible. Y si vienen a confesarse y, pero como ya se los dije, entonces si lo hacen, es más doble la carga. Entonces ya usted decida, ¿yo me voy con el diablo o me voy con Cristo? Pero si usted dice, yo celebro Halloween, adelante, adelante. Ya lo sabe, pero ya no se presente aquí, por favor. Prefiero quedarme solo. O con dos, tres fieles. Y no con usted, que coquetea con las dos cosas. Por eso es determinante, hijos míos, seguir a Cristo. Es una cuestión diferente. Ustedes estaban muertos. ¿Muertos? ¿Qué? Estaban muertos. ¿Y Halloween qué celebra? La muerte. El pecado, la maldad. Estaban muertos. ¿Quieren seguir a hijos celebrando Halloween? No. Los managuillos ya me están viendo feo, porque pensaban que iban a pedir su calaverazo. Y se pintan, hasta las mujeres se pintan. Y salen disfrazadas. Yo digo, ya, ¿para qué se disfrazan, no? Y se pintan y se revisten de brujas. Digo también, ya, ¿para qué se disfrazan de brujas? Si así nomás dan miedo. Ay, ay, ay. No es cierto, se ven bien bonitas. ¿Está quedando claro, hijos? Efesios, capítulo 2. Y cuando quieran ver sobre cómo se disfrazan esos, dice la Biblia, 11, 2 Corintios 11, 14. El diablo se disfraza de ángel de luz y sus seguidores también. Entonces, los que se disfrazan son seguidores de Dios o del diablo. El disfraz. Ahora, no es lo mismo disfraz que revestirse. Nosotros nos vestimos de santos. Yo no me disfrazo. Yo vengo acá y me revisto con estas sagradas vestiduras. Valga la redundancia. La rebusnancia. Yo no me disfrazo. ¿O estoy disfrazado ahorita? No. Por eso están malos que andan haciendo Halloween y se disfrazan. No eres tú. Eres un representantillo del diablo. Y consagras tus hijos al diablo. Tú decide si los quieres consagrar al diablo. Pero la otra vez que hay amigas aquí, no los traigas. No los traigas. Va. Hacen un pleito bien grande con Dios. Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo. Obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal. A ese espíritu que ejerce su acción ahora sobre los que resisten al evangelio. Celebras Halloween y eres uno que te resistes al evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros. Oh, esto es interesante. O sea, podemos decir que nosotros también hemos cometido esos errores. No nos dé vergüenza. Lo hemos cometido, sí o no. Pero ya no. Pero ya no. Pero ya no. ¿Cómo me gustaría que mi parroquia tuviera un cambio? Y que digan, pero ya no. Antes era así la cosa. Pero. Pero ya no. Ay, me entusiasman, ¿saben hijos? Me entusiasman. Ojalá que lo logremos. Yo sé que algunos de ustedes van a ser tocados en su corazón. Y otros están siendo tocados pero como un espinón. Como una espina. Ay, ay, cura desgraciado. Ay, ay. Está bien. Partidarios del diablo allá afuera. Partidarios de Dios acá adentro. Una de dos. Entre ellos estuvimos también nosotros. Pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos. Instintos. ¿Quiénes son los que actúan por instinto? ¿Los seres humanos o los animales? Los animales. Si pareciera que fuéramos animales. Así vivimos el catolicismo. Miren las grandes fiestas patronales. Bailongos y borracheras descontrol. Es una cosa horrible. Parece que fuéramos animales. Y no somos animales. Hijo, somos cristianos racionales. Ya ven, ya ven. Antes éramos un desastre. Para cualquier cosita, pretexto, pretexto para emborracharse. El problema es que primero vienen a hacer la misa y después se van a emborrachar. Si van a hacer fiesta con borracheras, pero no pidan misa. No jueguen con lo sagrado. Si van a bautizar a un niño y piensan en estar tomando después, mejor no lo bauticen. Porque ese niño va a ser una desgracia. No me lo creen. Pero después vienen a decir, padre, résele porque mire que se asusta mucho en la noche. Usted lo arruinó, usted lo arregla. Yo ya se lo dije. Ya no le andaba arreglando nada. Qué cosa. Entre ellos estuvimos también nosotros, pues en otro tiempo, vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden egoísta. Es un desorden como el catolicismo vive a veces. Y lo peor es que también los curas estamos en la bola. Sí, yo vi un lugar. Y no digo, no me importa que se enoje quien se enoje. En el atrio de la iglesia para la fiesta patronal, el señor cura mandó poner venta de micheladas. ¿Qué son micheladas? Cerveza. El mismo cura. ¿Qué harían ustedes si un día de estos vengo yo y les digo, va a haber una fiestecita? Voy a poner mi puesto. Gomichelas y cheladas. Con su harto tamarindo así alrededor. Chilito, piquín y chamoy. ¿De cuál quiere? Vicky, corona, modelo, ¿cuál le doy? Y ahí viene el católico y dice, mi padrecito chulada, ¿cómo vende cerveza? Me da dos. Y ahí van los dos, lelos para el infierno. El cura y la ovejita. El pastor y la ovejita al barranco. Si no vean cuando hacen los novenarios de difuntos. Van al rezo, un montón de borrachos allá afuera nomás platicando y platicando. ¿Para qué van? Mejor que ni vayan. Y luego hay una tradición bien fea por estos pueblos que dicen, ¿qué le llevo de ofrenda a la persona doliente? Botella. Ustedes no vuelvan a llevar botellas a esa gente. Llévenle café, azúcar, cosas que ayuden al doliente. Es una tradición fea que hay que quitar de aquí. Y después, el día del funeral, están todos borrachos. Y el tiradero aquí, ahí uno ya no sabe cuál es el muerto. Fíjense, ¿no les parece que esto que está diciendo Pablo es cierto? Escúchenlo, vuelvo a decir. Ustedes estaban muertos por sus delitos y pecados porque en otro tiempo vivían según los criterios de este mundo, obedeciendo al que está al frente de las fuerzas invisibles del mal. O sea, el demonio. A ese espíritu que ejerce su acción. Ahora sobre los que resisten, se resisten al evangelio. Entre ellos estuvimos también nosotros. Pues en otro tiempo vivíamos sujetos a los instintos, deseos y pensamientos de nuestro desorden egoísta. Y estábamos naturalmente destinados al terrible castigo de Dios como los demás. Castigo de Dios, hay un castigo de Dios. Por eso, iglesia católica, clero y laicado, reaccionemos de una buena vez. Separemos las cosas. No podemos coquetear con los dos. Diablo y Dios, agua bendita y agua ardiente juntos. Pero la misericordia, aquí viene el mensaje de esperanza, hijos. Si estábamos así, pero ya no. Aquí viene el texto. Estoy en Efesios 2, por si alguien un día quiere leerlo. Pero la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Sí, hijos, ya no lo desaprovechemos. Por favor, volvamos el corazón a Dios de esa manera tan fea que tenemos de celebrar nuestras fiestas paganas. Ya no. Por la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados. Sí. Y Él nos dio la vida en Cristo. Nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Gracias, Señor. Por pura generosidad Suya. Es decir, por regalo. Hemos sido salvados. Ay, hermanos. Esto es el antes y el después. ¿Cuántos quieren ser salvados por Cristo? ¿Cuántos? Levanten la mano. Los que deciden, yo quiero ser salvado por Cristo. Entonces, ya es tiempo de decir, lo pasado, pasado. Empiezo una nueva vida en Cristo Jesús. Se llama conversión. ¿Estamos? ¿O quieren seguir ofendiendo a Dios, hijos? ¿Quién quiere seguir así? La terquedad como veníamos antes. Y ustedes que me ven allá en sus parroquias, donde también es una desgracia, cómo celebran las fiestas patronales. Yo sé que algunos ven eso y lo ven mal. Pues no están equivocados. Los que quieren, ni vayan a esas fiestas. Mejor encierrense a dormir en su casa. ¿Para qué se juntan con esa chusma? Ya no, hijos. Antes estábamos mal, pero ya no. ¿Ya vieron por qué es importante predicar la palabra de Dios y no venir a decir cuentos de hadas? Por pura generosidad suya, hemos sido salvados con Cristo y en Cristo que nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Oiga, los que luchamos por mejorar, tenemos reservado. ¿Sabe qué significa la palabra reservar? Cuando alguien dice, voy a ir a una ciudad, llama y se pone a buscar hotel tal, llama y dice, disculpe, quiero reservar una habitación. Pero tuvo que hacer el esfuerzo, ¿no? Y llamó, buscó. ¿Y si no hace nada? ¿Y si no reserva? ¿Y si llega y dice, me da una habitación? Disculpe, señor, aquí es el único hotel que hay en este pueblo y ya no hay. Hay otro, pero está aquí a seis horas. Si me doy cuenta, tenemos reservado un sitio en el cielo. Ay, hermanos. Y a mí me gustaría ir al cielo. Bueno, yo tengo que ir al cielo. ¿Cómo que no? Y allá me gustaría verlos a ustedes, a todos. Y los voy a ver, iba a decir. ¡Oh, sí llegó, sí llegó! Y a otros los voy a ver abajo. Y voy a decir así. Lero, lero, te toco cuero, pornovelero, y pachanguero, y fiestero, y caguamero. Ahí va, va a ser una canción bonita. Y peleonero con su mujer, peleonero con el vecino, peleonero con el compañero, en el colegio. ¿Ya se aburrieron? No. ¿Cómo le hacen a ustedes que no se aburren? Yo ya quiero que se aburran, porque digo, vámonos, vámonos ya, padres. Es que, cansa. En efecto, escuchen ustedes, hijos. Ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Es bonito. Y esto no se debe a ustedes mismos, no. No merecemos nada, hijos. Si fuimos salvados, es por amor, es por gracia de Dios. Valoremos eso. Valoremos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ya, acerquémonos a los sacramentos. Porque si no, no la vamos a ver. No la vamos a ver. Sino que es un don de Dios el que seamos salvados. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo, Jesús para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Entonces, pero no hay obra que nosotros podamos hacer que compre la salvación. Sin embargo, tenemos que hacer el bien. ¿Qué tenemos que hacer? El bien. Siempre. ¿Y Halloween es un bien? No. Claro. No hay más. Dentro de esa fe, hijos míos. Terminemos hoy, sí. Y quiero que aprendamos esto. De Lucas 12, 15. Apúntelo. Apúntelo, porque eso es bien importante. Si usted sigue en eso, pues sigue como anterior. Y si usted mejora esta parte, pues ya vamos dando un paso. Y esto es fundamental. Lucas 12, 15. El Evangelio. Entonces, un señor le dijo, señor, dile a mi carnalito que me dio un pedazo de terreno, porque ya se lo está gandallando todo. Y cómo hay gente que sí se la vive peleando por los terrenitos. ¿No? El papá se murió y dejó un terrenito. Ahora todos como perros de encima. Ajá. Cuando estaba enfermo el viejillo, ni lo iban a ver. Estaba enferma la mamá, no lo visitaban. Ahora que se murió, ahí le caen como buitres. A ver, ¿qué dejó mi mamá? ¿No les dará vergüenza? Y Jesús le dijo, amigo, ¿quién me puso a mí para hacer este, que repartir herencia? Tontería. Yo soy Dios y todo es mío. Eso está diciendo Dios. El mundo es mío. ¿Por qué peleas por un mendrugo de tierra? A ver. Ya vieron. Y hay gente que se ha agarrado a balazos por un metrito de tierra. El otro metió allá un cerquito y el otro pelea. Por un pedacito de tierra. Por una herencia. Gente ambiciosa. Ay, qué feo ser así, mano. Quieren y quieren y quieren y quieren más. Y para eso son capaces de hacer cualquier cosa. ¿Y saben qué les dice hoy Jesús a ustedes? Que son ambiciosos. Bola de ambiciosos. Por si vino alguno aquí. ¿Por qué va a haber alguno aquí? Así. Y quisiera que toda la herencia se lo dejaran a él. Y a los otros hermanos. Ay, no. Que lo dejen en la calle. No, mano. Peleando por la tierra que hizo Dios. Hágame usted el favor. Si lo hubieran hecho ustedes, peleen pues por lo que hicieron ustedes. Pero no han hecho nada. A ver, ¿quién hizo la tierra? Dios. ¿Entonces por qué se anda peleando por ella? Usted. Que no ha hecho nada. Ahora sí, ya se aburrieron. Ya se aburrieron. Ya. 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 Ah, ¿no? Ya. Ya cáncense porque nos vayamos. Dirigiéndose a la multitud dijo. Apunten esto. Pues apunten. Ya está su pluma listo. Su libreta lista. Apunten. Eviten toda clase de avaricia. Porque la vida del hombre no depende de la abundancia de las cosas que tenga. Ay. Díganlo conmigo. Eviten toda clase de avaricia. Eviten toda clase de avaricia. Vamos a ver. ¿Qué dijo Cristo? Eviten toda clase de avaricia. Porque la vida del hombre no depende de los bienes que tenga. Porque la vida del hombre no depende de los bienes que tenga. La vida. Estamos hablando de la vida. La vida. Eviten toda clase de avaricia. Porque la vida del hombre no depende de los bienes que tenga. La vida. Pues la vida más allá. Escuchen como remata el Señor. Después les propuse esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha. Y dijo. Ya no sé dónde meter. Entonces dijo. Voy a hacer unos graneros. Y entonces llenó los graneros. Y dijo. Ahora sí. Écheme mi hamaca. Y se puso a rascarse la panza. Y tú vieja. Traes mi piña colada. Y ahí iban los. ¿Qué quiere mi Señor? Y sentía que era Dios. Y ahora sí. Me cansé de la hamaca. Dijo. Me paso a la cama. A dormir tranquilamente. Yo soy Dios. Y pronto bajó Dios y dijo. Bruto. La palabra insensato. Aquí aparece. Busquen. ¿Qué quiere decir? ¿Cuáles son los sinónimos de insensato? Irracional. Mulo. Burro. Pues va. Eso quiere decir. Esta misma noche te va a cargar el payaso. Y vean que el avaricioso, el que quiere tener y tener y se preocupa, pero sin Dios. O sea, Dios quiere que tengamos, pero no lejos de él. Y no viene a misa porque ahorita tiene que andar trabajando. Pobrecito, avaro, avaro, avaro. No viene a misa. No va a misa los domingos porque él tiene que trabajar. Y sus vacas, y su terreno, y su maíz, y su no sé qué. Bien preocupado allá. A esos hoy le dice el Señor insensatos. Un día de estos te va a cargar el payaso. Va. Algunos maridos de las señoras que están aquí presentes. Esta misma noche. Y vas a morir. Escuchen. ¿Y para quién será? Serán todos tus bienes. Tanto que se preocupe, se compita. Del zapote. No viene a misa. Trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Para Dios no hay tiempo. ¿Y cuando se muere? ¿Y si se muere jovencito, todavía un poco jovencito? ¿Todavía está enterito? ¿Y su mujer enterota? ¿Para quién serán todos tus bienes? Tu camioneta lo va a disfrutar otro con ella. ¿Ya ves, Romualdo? Cuídate. ¿Le escuchen? Orden en la sala. Orden en la sala. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas. Para sí mismo. Y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Dios. Qué bello, ¿no? El evangelio que hoy hemos escuchado. Hermanos míos, echámosle muchas ganas, pues. Y vamos a hacernos ricos, pero de las cosas de Dios. Y en primer lugar, la misa. ¿Qué es el primer lugar? ¿Qué es lo que tenemos que tener en primer lugar? La misa. Dios. Y lo demás vendrá por añadidura. Si tú estás en línea con Dios y los sacramentos, no hay problema. A la hora que venga el payaso, la payasa, estoy listo. Pasa nada. Pero estoy con Dios. Y así, aunque yo deje mis bienes. Romualdo, y aunque dejes tus bienes y tus vaquitas y los aprovecho otros, pero tú te vas a ir tranquilo. ¿Va? Nomás no te vayas con remordimiento de que, ay, ¿quién va a gozar, verdad? Y yo, pues, ay. Pero vas a ir a gozar en el cielo. Pero imagínate, si no le echas ganas, te vas a sufrir allá y allá vas a estar pensando. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Mi terrón de azúcar con otro. Con todo lo que yo le dejé, ¿no? He dicho. En pie. Disculpen ustedes. No, perdonen, eh. No te enojes, Romualdo. Es un ejemplo nomás. Tú eres una muy buena persona. Oremos por el Papa Francisco, los obispos, sacerdotes y diáconos. Que nunca nos cansemos de anunciar la verdad. Y a Jesucristo, como el único Salvador del mundo, roguemos al Señor. Para que nosotros no nos apeguemos a los bienes materiales y luchemos por conquistar la vida eterna. Obteniendo bienes espirituales, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el cumpleaños de Emilia Nava. Por la salud de María Elvia Oliver Méndez. Por José Luis Maribel Marisela y Tomás Junior. Por la salud de Mayra Estrada y de Verónica Castro y Berenice Jackson. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por el eterno descanso de Joel Sotelo, Romeo Benitos, Damiana Tapia, Custodio Solano, Rosa Baena, Telésforo Salgado, Sirilo Salgado, Socorro Salgado, Jesús Salgado, Everardo Morales, Omar Solano, Miguel Benítez, Anacleta Vargas y Fernanda Castillo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los sacerdotes que nunca nos cansemos de predicar la palabra bendita de Dios y ayudarle al pueblo a salir de la ignorancia, a ver la luz de la verdad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre Eterno, las oraciones que ponemos en tu altar. Si somos dignos de recibir lo que te hemos pedido con gran fe, todo se nos conceda en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, hijos, y preséntenle a Dios sus corazones. Amén. Bendito sea, Señor, bendito sea, Señor, por este pan que nos dices, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito sea, por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Concédenos, oremos, concédenos Señor el don de poderte servir con libertad de espíritu para que por la acción purificadora de tu gracia los mismos misterios que celebramos nos limpien de toda culpa por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad, es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacerle la Virgen María muriendo en la cruz nos libró de la muerte eterna y resucitando de entre los muertos nos dio vida eterna por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios poderoso del universo los cielos y la tierra están llenos de tu gloria gosana, 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 gosana en el cielo gosana, gosana, gosana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor gosana, gosana, gosana en el cielo gosana, gosana, gosana en el cielo santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque esto tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y la sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con papa francisco con nuestro obispo jose de jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con maría la virgen madre de dios su esposo san josé los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén oremos como cristo nos enseñó con el corazón padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga nosotros tu reino paz es en voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro paz de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de los mal amén líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén la paz de mi señor esté con cada uno de ustedes y con su espíritu dense fraternalmente la paz paz la paz la paz que bajaste del cielo tan solo por amor ten piedad de vosotros ten piedad de nuestras almas cordero que bajaste del cielo tan solo por amor danos su paz tu paz su paz su paz su paz su paz su paz su paz él es Jesús el cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete del señor Cuerpo de Cristo, guarden el cuerpo y la sangre de Cristo Guarden mi alma para la vida eterna Amén Oh Señor, delante de ti Mis manos abiertas reciben tu paz Oh Señor, espiga de amor Llena mi corazón Y entre tus manos Oh Señor Guárdanos Guárdanos Dino lo que es amor Oh Señor, sendero de amor Mi alma y silencio Escucha tu voz Oh Señor, maestro y pastor Dino lo que es amor Y entre tus manos Oh Señor Guárdanos 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 Dino lo que es amor Oh Señor Señor, con fe y hermandad, mi pueblo celebra la fiesta pascual, oh Señor, en torno a tu altar, sella nuestra amistad. Entre tus manos, oh Señor, guárdanos, 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 que no nos ques amor. Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Oremos Te rogamos Señor que la frecuente recepción De estos sacramentos De estos dones celestiales Produzca fruto en nosotros Y nos ayude a aprovechar los bienes temporales Y alcanzar con sabiduría a los eternos Por Cristo nuestro Señor Amén Pues me da mucho gusto a ustedes que nos siguen todos los días A través de las redes Ojalá que ayuden también a difundir estos mensajes Para que el católico vaya entendiendo Que el Calum y estas fiestas paganas Tan feamente celebradas Ofenden al Señor Poco a poco vamos avanzando Dios quiera que toque la palabra de Dios el corazón Ánimo pues a todos ustedes A donde quiera que se encuentren Bendiciones Gracias a los que le dan like Gracias a los que se suscriben al canal A los que comparten comentarios Porque esa es una ofrenda para nosotros Gracias Y si usted también dice Yo quisiera dar una ofrenda A económica para el canal Pues nos ayuda mucho Porque sostenerlo No es tan fácil Y así vamos trabajando Pero si ustedes nos ayudan Será mucho mejor Bendiciones pues para todos Voy a dar la bendición Y cerramos la transmisión Y luego un aviso A la comunidad presencial El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Desciendan sobre ustedes Y permanezcan para siempre Amén Para servir a Dios y a los demás Pueden irse en paz Les deseo a todos un excelente día Tomen asiento